Hace unos días, Violet Affleck, la hija mayor de Jennifer Garner y Ben Affleck, salió a dar un paseo junto a su madre luciendo una prenda de vestir adornada con una sandía. Lo que siguió fue una reacción inesperada por parte del sionismo internacional, que la acusó de violenta. Sin embargo, esta situación merece una explicación más detallada. En Palestina, donde ondear la bandera palestina es considerado un crimen, la imagen de la sandía se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la represión israelí. Las mitades de sandía se utilizan para representar los colores de Palestina, rojo, negro, blanco y verde. Por lo tanto, la elección de una prenda decorada con una sandía tiene un significado profundo en este contexto de lucha contra la ocupación y represión israelí. El acoso que sufrió Violet en las redes sociales debido a su elección de vestuario hizo que la sudadera negra de cuello redondo, con una rebanada de sandía como adorno, se volviera muy popular. Esto llevó a muchas personas a preguntarse de dónde provenía la prenda y dónde podían comprarla, ya sea para mostrar su apoyo a Violet o simplemente para desafiar a aquellos que la criticaban. Fue entonces cuando se dio a conocer la empresa detrás de estas prendas. Se llama Wear the Peace, Vístete de Paz. Sorprendentemente, agradecieron a aquellos que promocionaron involuntariamente sus productos debido a la controversia. En sus propias palabras, gracias a esta página y a la indignación pública de otros sionistas hacia nuestras colecciones sobre Palestina, involuntariamente nos dieron promoción gratuita, lo que nos ayudó a donar otros 22.034 horas al equipo en tierra de Pius Projects en Gaza para proporcionar alimentos, ayuda y agua. Este gesto solidario demostró que una simple sandía en una prenda de vestir puede generar un impacto positivo en momentos de adversidad. La marca Wear the Peace fue creada por Murat Nofal y Mustafa Mabruk, originarios de Chicago y ambos hijos de refugiados. Su enfoque es claro, crear moda que coloque a la humanidad en primer lugar y difundir la paz y el amor a través de la ropa y sus contribuciones. Si bien sus mensajes suelen transmitir un enfoque más pacifista, centrado en la bondad, el amor y la belleza de las cosas simples, esta vez su colección Freedom Melon, Melón de la Libertad, tiene un propósito específico, recaudar fondos para proyectos humanitarios en Gaza, especialmente los llevados a cabo por Pius Project, un grupo de activistas que se dedica a brindar ayuda de emergencia, incluyendo apoyo médico, alimentos, agua y asistencia a las familias. En resumen, lo que comenzó como un incidente de odio en las redes sociales terminó siendo una historia con un final feliz, donde la solidaridad y la generosidad prevalecieron. La elección de una prenda de vestir con una sandía como símbolo se convirtió en una oportunidad para apoyar a aquellos que más lo necesitan en Gaza, demostrando que, a veces, los gestos más simples pueden marcar la diferencia en el mundo.